Música Hola chicos, hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Catanzaro Construyendo el Gigante Hoy tenemos dos partidos, el primero contra el PSB que ya rápidamente vamos a ir Tuvimos un partido en el medio que fue contra Perulla, empatamos 2 a 2, lamentable porque están en posición de peleando el descenso Pero bueno, la verdad es que no pusimos ningún titular, así que bueno Martins, Dilores, Ocampi, Censura y Berán, López, Konkioselski, Podem, Sperman, Odinan y Sánchez El equipo titular, el equipo que ha venido jugando casi, todo el año no, porque hemos rotado bastante Pero que consideramos, excepto quizás, quizás no, Lecic sería nuestro lateral derecho por sobre Di Lorenzo Pero está con un golpe, así que no va a ser de la partida, 4-2-3-1 también para ellos Y digamos que con el 3-2 de la ida de visitante, no vamos a decir que estamos tranquilos Pero Tenemos una ventaja importante, digamos Un partido que arranca con todo Podense, que se mete Centro de Odinan, con de Podense, 2 minutos Exactamente la manera como queremos comenzar Podense con el taco, López, que desborda Odinan que tira atrás El arquero que quizás podría haber hecho un poquito más Pero está con 0-1, PSB-0 Me parece que esto va a ser Pan-Comic, Golden Zulaz, el griego, el griego que está sacando ¿Cuántos años? López Pan-Zulaz que la bajaba para Odinan, le queda el rebote y le rompe el arco 2-0, un 22 Sí señor Sí señor El año pasado nos quedamos en esta ronda Fue duro, porque fue inmerecido además Pero esta vez Dominando López con el tiro El arquero que atrapa fácil y tranquilo Ahora el toque atrás, que viene Filip, que la baja Verón, que corta muy bien Odinan, Odinan que va, engancha y va Perón, que toca para Sánchez Que la quiere picar, atrevido Atrevido 45 minutos Mucho más claro Que tan claro Vamos a decirle que Sánchez que se escapa, lo aguanta, busca el córner Y lo consigue La jugada de Sánchez Entrando que ya no es un pibe Anzulaz que cabecea Toda el agua de mate Da gusto esto, eh Es un baile Odinan que se mete Uy, creo que tapa El córner Dos ocasiones claras Cuatro medias Es un baile Anzulaz que la baja Otro córner más Estamos cascoteando Rancho el PSB Que no sabe No sabe Cómo salir Anzulaz que cabecea El rebote Campisi Que va Cómo le encuentro El pobre arquero Que le va a ligar Un montaje hoy Centro Anzulaz El rebote Campisi Bueno Pero el cerro El arquero en contra Es un poco Digo Pobre Antra la Kerman Sumando minutos Cuidado Odilon Con el partido definido No tiene ningún sentido Que sigue engancha Odense con el centro Sánchez que cabecea Cuatro a cero Ya esto se pone porno Centro de Podense Sánchez que cabecea En el segundo palo Media hora de partido Martins que sale Para Campisi Que va para Tiago Díaz Que va para Sánchez Que quiere otro Bueno Cinco a cero Tremendo Sánchez que se cabe Le rompió el arco No quiero ser malo Pero No es más marquero O sea no es El más rápido Quizás Pero No está teniendo Su mejor año Es verdad Pero No es más marquero Que se yo Y vamos a dar dos minutos Ah Si de estos ¿A quién le quiero dar minutos? Sánchez Ya tiene dos Vamos a meter A su con Tiago Díaz Con el centro Campisi Que no bajaban Querían El sexto Y el PSB Que va por el De pronto Philipp Que no puede Podense Que tira para Sánchez Que quiere el catrip En cara Se mete al área Verón Verón digo No Verón Tira Nada Pasa Quedan todavía Veinticuatro Vamos a Tranquilo De en el dibujo Identizar Igual en corto Imposición Standard Bajito Ahí No vamos a sacar Porque queremos Más amarillos Más bajos Pasa Más corto Perder un poco El tiempo Este es el momento De Congelar El partido Juventus Que está ganando El Málaga Que se quedó Con uno menos Además Listo Metimos el partido En el freezer Nadie más llegó Ideal Ideal Es la última Ellos van a tener Una más Lucas Que viene Para Tomás Que no puede Será para nosotros No Quedan 30 segundos Es una jugada De cierre Bastante Bastante larga Pero bueno Puede ser Ideal Fico Que está de punto Izquierdo Ahí La verdad Es que Tiene un equipo Con pocas variantes Si tiene que poner Talia Fico No No por Talia Fico Pero Talia Fico En 35 años No creo que tenga El mismo Desborde Que tiene hoy 9.4 Para Sánchez La verdad Que Un baile Simple Simple Y llanamente Un baile Bilbao Arsenal Barcelona Jalic Fenerbahce Fiorentina Juventus Y un Bo Sánchez Marse Saluburgo Sevilla Torino Burgo 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 Está duro ¿Eh? Está Duro Duro Vamos A ver El sorteo Es Mañana Vamos a ver Quien nos toca Vamos Último partido Venga Fiebre Nada Nada Fácil Y Y Vamos Al sorteo Automático Genervache No Sería Más Rival Salzburgo Contra Sevilla Anderlecht Ese sería Un buen Rival Contra Masella Masella Tampoco Era mal Fiorentina No 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 Mita Qué sorteo Que nos tocó Young Boys Young Boys Nos tocó El año pasado En el grupo Le ganamos Muy tranquilo Yo creo que Anderlecht Marseille Pero Pero la Fiore Va a ser Durísimo La lluvia Lo que cortó En el Roach Arsenal Tottenham La final De la Europa League No Miento Nada Uno está en la final De la Europa League Y el otro De la Champions Barcelona Bilbao Y un boy Torino Cuando es esto Ya Con Juventus Medio Durísimo Durísimo Bueno Si nos toca Fiorentina Acá No voy a hacer Partido con Fiorentina Ahora sí Que lo que vamos a hacer Vamos a dejar Este pequeño capítulo Aquí Lo vamos a cerrar Aquí Nos vamos a ver Para el partido Con Fiorentina Pero Vamos a hacer Doble partido Y de vuelta Con Fiorentina El partido Con Juventus No lo vamos a hacer Vamos a hacer Y de vuelta Con Fiorentina El 5 y 12 de marzo Así que Chicos Les prometí dos Tuvimos uno solo No veo mucho sentido Hacer un partido Con Fiore Y después repetirlo Así que Como siempre Gracias por estar ahí Dejen un buen me gusta Un 5 a 0 Se lo merece Con dos goles Del Españolcito Mando un abrazo grande Nos vemos en el próximo